Son las 10 de la mañana, 47 minutos, ahí está nuestro septimazo, hasta ahora es domingo y lo seguimos acompañando en Bravísimo. Nuestra siguiente invitada es maestra en artes plásticas y pintora, pero hoy tiene una misión muy especial aquí en Bravísimo porque ella es voluntaria de la Liga de la Leche y es que se ha llevado a cabo una semana donde se está intensificando la promoción acerca de la lactancia, la importancia de la lactancia, el vínculo maravilloso que crean madre e hijo. Le damos el Bravísimo a Claudia García. Bravísimo, Claudia, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, mitos y verdades sobre la lactancia, beneficios, ¿por dónde empezamos? ¿Beneficios para el bebé? Sí, beneficios para el bebé. Beneficios todos. Un bebé se ve beneficiado porque la succión, cuando un bebé succiona, ese bebé está estimulando todos los músculos de su cara que más adelante le van a servir para tener un buen desarrollo en sus dientes, en el habla, se defiende contra infecciones de oído, intestinales, de ojos y porque la primera leche que toma cuando está con su mamá lo alimenta muchísimo para poder recubrir todo su intestino adentro y poderlo ayudar a defenderse de enfermedades más adelante. Es la primera vacuna. Sí, sí, sí. Menos gasesitos, tiene una digestión perfecta, no sube de peso. Es una maravilla. ¿Beneficios para la mamá? Hablemos, Claudia. Mira, los beneficios para la mamá son enormes. Una mamá, en el momento en que nace el bebé, entre más rápido haya el contacto de ese bebé con esa mamá al pecho y lo puedan pegar, casi que el bebé tiene que salir en el momento del parto o de la cesárea, como sea que se dé ese momento, y lo pongan al pecho, esa mamá, al hacer el estímulo al pecho, se hace que se contraiga más rápido el útero y haya menos hemorragia, hay menos depresión postparto, hay menos y durante más tiempo alimente una mamá a su bebé, va a hacer que con ese mismo tiempo sea menos probable que tenga cáncer de ovarios, cáncer de útero, cáncer de mama. ¿Cómo rebaja el peso la mamá? Es increíble una mamá lactante. ¿Cómo vuelve a su peso normal? ¿Cómo se estimula también? El vínculo que crea con su hijo es para toda la vida, Claudia. Mira, durante el embarazo, las mujeres subimos mucho de peso cuando estamos embarazadas. Cuando nace ese bebé, es precisamente ese peso que tiene la mamá, que la mamá alimentándolo le va a ayudar a que pueda bajar de peso más rápidamente, y a lo largo de un año que lo haya amamantado, esa mujer va a volver a estar en el mismo peso que estaba antes de empezar ese embarazo. Una mujer alimentando un bebé todos los días puede quemar unas 500 calorías diarias, y eso es muchísimo, y eso sirve en gran medida para las mamás. Más tips, consejos para lactar bien, ayer me estuve empapando, Mónica. Bueno, muy bien, muy bien. Mitos o verdades, atención, mitos o verdad, a los bebés hay que darles el pecho a libre demanda cada vez que lo pidan. Es verdad, totalmente. Una mamá puede estar en su casa a los primeros días, casi que las 24 horas del día alimentando a un bebé. Un bebé se alimenta entre 10 a 12 veces a libre demanda. La idea es que si el bebé está dormidito y se despertó y empezó, ah, 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 ya, esa es una señal de hambre, hay que pegar al bebé inmediatamente. Si ese bebé empezó como a meterse la mano a la boca o a buscar una cobija o algo que esté cercano, también ponerle el pecho rápido. Y la otra señal de hambre es el llanto, pero esa ya es una señal tardía, ese bebé ya está de mal genio, es como si te sirven una comida y tú estás ya, ay, yo tenía hambre hace una hora, no en ese momento, sino hace rato. Bueno, generalmente se habla de cada tres horas, pero con los bebés lactantes, como tú dices, no, a libre demanda, como cada vez que ellos pidan, porque además hay abundancia de leche y hay que aprovecharla también. Claro, hay que aprovechar eso para que no se genere después, que se rajen los pezones, que den una mastitis, que también es un problema muy serio para muchas mamás. Bueno, a ver si te agarro con esta, ¿verdad Tomito? La leche debe ser la alimentación exclusiva del bebé. Hasta los seis meses. Un bebé debe ser alimentado única y exclusivamente con leche materna. Ahora precisamente se está apoyando mucho a la madre trabajadora porque regresan al trabajo a los tres meses y ahí es donde estas mamás buscan la liga de la leche para saber cómo pueden continuar con esa alimentación ya que se vuelve muy complejo en el trabajo, combinar lactancia con trabajo. Ok. Posición ideal para lactar el bebé porque muchas mamás se quejan del dolor de espalda y en realidad los dolores son insoportables, pero es que a veces no sabemos cómo acomodarnos para lactar bien al bebé, Claudia. Claro, mira, eso es muy sencillo. Tenemos un ejemplo, ¿no? Has traído. Tenemos nuestro cenito didáctico. Ajá. Entonces, mira, la idea es que una mamá pueda sentarse en un sofá o algo cómodo, ponerse un cojino acá atrás, recostarse. Esta es una posición que se llama semi-reclinada, entonces se recuesta, la mamá coge su cenito. La idea es que coja el seno con la mano del seno, o sea, seno izquierdo, mano izquierda. Pongo mi bebé acá. Déjalo ahí quietico, Claudia, para que la cámara pueda... Abro, pongo este dedo, el dedo gordo arriba, los dedos, los otros dedos abajo. No cojo acá, no cojo el pezón ni la areola, cojo el seno, o sea, la piel. Fuera del pezón. Fuera del pezón. El bebé, el bebé es muy importante. Perdón, ¿puedo coger un cojín? Tranquila, sí, sí. Ponte cómoda. Bueno, hay mujeres que compran cojincitos de lactancia, o puede ser la almohada. O las donitas estas también. Entonces, para poner el bebé acá, el bebé se pone en esta posición. La idea es cogerle la espalda, pero no cogerle la cabeza, porque el bebé necesita abrir la boca grande. Entonces, para él poder hacer eso, él tiene que mover toda la cabeza. Entonces, la idea es soportarlo de acá, cogerle el cuellito y aquí estoy yo con mi mano. Alguien me puede estar ayudando mientras cojo la dinámica. No, sí, perfecto. Yo soy tu esposo, ¿cómo te ayudo? Dale. ¿Qué hago? Entonces, me puedes ayudar acá con el bebé y lo cogemos y espero, le estimulo con la punta del pezón, la punta de la nariz, para que el bebé huela. Esto es una parte muy importante, el bebé debe oler el pezón. El pezón y la areola huelen a lo mismo que olía al líquido amniótico, que era donde el bebé estaba adentro. Y eso es lo único que él conoce. Por eso se duermen. Pues, ¿quién no se va a quedar dormido con un olor que no conoce? Sí, hay que estimularlo para que ellos sigan cumpliendo. Claro, entonces abre la boca, él apenas huela eso, él va a abrir la boca, hay que darle tiempo y ya se pone el bebé al pecho. Ya cuando el bebé haya agarrado bien y haya abierto bien la boca y los dos labios estén hacia afuera, entonces tú ya te puedes bajar el brazo y ya te puedes acomodar y te tiras hacia atrás. Y aquí te puedes quedar de duermos. Durante todo el tiempo. ¿Hay que cambiar de seno, de pecho o siempre con el mismo pecho? Pues la idea es dejar que el bebé suelte solo el pecho, que él desocupe todo este seno y se quede ahí hasta que él diga, hasta que ya. Ya, que es satisfecha. Cuando él ya se quedó dormido y soltó el pecho, pues yo puedo cambiar mi posición, pasarlo al otro para ver si él desea tomar también de ese pecho. Hay mamás. Y él ya me dice sí, sí o sí. Claro, hay mamás que desisten de la lactancia por eso, por las grietas, de pronto los pezones, porque les duele, porque se vuelve traumático el tema de la lactancia. O sea, es un proceso, hay que tener paciencia, hay que saberlo hacer, hay que utilizar de pronto cremitas que son adecuadas también para eso. Hay que utilizar varias técnicas, pero no desistir de la lactancia, no privarlos de esto. No privarlos, la idea es que puedan estar en el mayor contacto que puedan, que los puedan tener en sus brazos, que los carguen, que los abracen, que los besen. Ese es un estímulo muy grande para los bebés, eso va a hacer que más adelante tú tengas un niño de dos o tres años seguro, tranquilo, sano, feliz. No tienes menos visitas al médico, eso es otro de los beneficios. Es muchísimo mejor alimentar a los bebés con lactancia materna. Dos más, mito o verdad, amamantar causa dolor. No, no causa dolor. Es un mito. Es un mito. El dolor se causa porque el bebé está mal agarrado. Si hay dolor, toca que saques el pecho y vuelvas a acomodarlo. Y si vuelve a doler, practicarlo por ahí unas 10 veces y así el bebé va a aprender. Porque el bebé tampoco sabe. El bebé no sabe qué tiene que hacer, la mamá no sabe qué tiene que hacer. Y tiene que pasar algo en el que toca insistir, insistir para que pase bien. Eso me encanta, Claudia. La leche materna, una aliada contra el cáncer de mamá. Total. Entre más tiempo una mujer amamante a su bebé, ese tiempo va a ser beneficioso para los senos de su madre porque va a haber menos probabilidades de que esa mujer tenga cáncer de seno. Bueno, pues como nos decía Claudia, hasta los seis meses es la edad ideal para amamantar al bebé. Estábamos en la semana mundial de la lactancia. De lactancia materna exclusiva. Pero ojalá a partir de los dos años y hasta donde la mamá y el bebé lo consideren. ¿Hasta los dos años pueden lactarlo? Según la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF y organizaciones como la Liga de la Leche apoyan que una mamá alimente a su bebé hasta los dos años. Lo que pasa es que todo el mundo cree, hay dos años, tres años, cuatro años, no puede ser, esta mujer está loca. Lo que pasa es que no es lo mismo que al principio que el bebé está pegado todo el tiempo. El bebé ya a partir del año y medio hacia allá ya solo quiere consuelo, cercanía, estar ahí cerquita. Y esos minutos son importantísimos para mamá y para bebé. Esta semana mundial de la lactancia se ha intensificado y hay una promoción muy fuerte. ¿Por qué, Claudia? ¿Bajan los niveles de lactancia por estos días? Sí, mira, a nivel mundial la lactancia ha disminuido enormemente. Desafortunadamente, por ejemplo, acá en Colombia, por hablar de nuestro caso particular, las mujeres llegan hasta el mes y tres, o sea, al 1.3 meses de estar lactando a sus bebés. Muy poquito. Muy poquito. Muy poquito. Y es porque en ese momento se da, un momento que se establece la lactancia y las mujeres creen que porque sus senos no están duros y llenos de leche, nunca deben estar así. Entonces, en ese momento ellas creen que ya, que ya se acabó porque se me acabó la leche. O también cuando entran a trabajar dicen ya, se acabó el proceso. No, no, no es la idea. No, la mujer, digamos, esta semana mundial de la lactancia materna se celebra siempre el 1 de agosto al 7. Y durante esa semana, este año, por ejemplo, se apoya mucho a la madre trabajadora y es dándole herramientas y dándole como información y el tiempo para que ella lo haga. Las leyes colombianas lo apoyan y todos los trabajadores deberían apoyar a sus empleados para que puedan continuar con su lactancia materna. Claudia García, cuánto aprendizaje. Me han entrado ganas de ser papá y ponerme aquí ya a tener mi bebé y que me enseñen también, por supuesto. Los papás son vitales en la ayuda a las mamás. O sea, esos días que les dan a los papás de licencias para que ayuden completamente en la casa, si bien no son los que van a alimentar a ese bebé, son los que pueden suplir las necesidades en la casa de todo para que la mamá esté cómodamente alimentando a su bebé. Trabajo de equipo. Trabajo de equipo. ¿Cómo les fue la tetatón? Muy bien. Segunda, ¿no? Hicimos muchísimas, muchísimas mamás apoyando y esperamos que el próximo año vayan más y más. Esto se va creciendo y se va volviendo como una ola de nieve que va rodando y va creciendo cada vez más. Regalito, Claudia. Nos encanta cómo explicas todo este aprendizaje que hemos tenido. Muchas gracias. Qué forma tan clara de aprender sobre el mundo de la lactancia tan importante. Claro, incentivar a las mamás para que sigan lactando a sus hijos. Lo que hablábamos, un vínculo que va a permanecer para toda la vida. Aprendes a mirar y a reconocer qué pasa a través de los ojos de tu hijo. Y eso lo descubres y lo analizas en la lactancia. Claudia, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y si necesitan algo pueden buscar en internet a Liga de la Leche y las mamás, nosotros somos voluntarias y pueden llamar a buscar información para poderles ayudar si tienen alguna dificultad.